En segundo lugar, quiero también agradecer a quienes nos acompañan en esta tarde, que son nuestro profesor y amigo de la Universidad Católica de Chile, el profesor Sebastián Donoso, que va a ser presentado luego por el alumno de nuestro programa de Magister, Osvaldo Solís, que es además abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, con una práctica intensa en asuntos indígenas, y le doy especialmente las gracias a Osvaldo, porque se ha restado de las clases que en este momento debería estar cursando aquí al lado, y al profesor José Marimán por acompañarnos esta tarde, teniendo tras de sí también una importante participación en las cuestiones vinculadas a la convocatoria, que es el problema del autogobierno puntualmente respecto de los pueblos indígenas. Les transmito la excusa del profesor Jan Bauter, que estuvo y quedarse en Loaina por un problema grave de salud de un familiar muy cercano. Él va a reprogramar su visita a Chile, posiblemente para la primera quincena de diciembre, de manera que, como tenemos los correos electrónicos de todos los presentes, les vamos a avisar nuevamente para cuando tengamos la visita del profesor Bauter. El formato de la charla va a ser la exposición de los profesores, las preguntas de ustedes, y nuestro amigo Osvaldo Solís va a presentar a los ponentes y va a ser quien dirija el debate. Buenas tardes y disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, por el cargo del profesor Romano Núñez. Tengo la alegría de poder presentar esta tarde a dos grandes académicos, uno de ellos mapuche, otro de ellos chileno. Por un lado, don José Marimán Quimenao, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de la Compostela, y además de eso, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado, en Denver. Y además también don Sebastián Donoso, profesor de la... Abogado, profesor de la Universidad Católica de Chile, profesor de la Legislación Indígena y Políticas Públicas, profesor de Derecho Indígena en el Diplomado de Derecho de Recursos Naturales y Energía, además también asesor especial para el gobierno del presidente don Sebastián Piñera en materia indígena. ¿Quiénes van a exponer sobre el tema que nos convocó hoy día? Profesor Marimán. Bueno, me escuchan, ¿cierto? Quiero decirles que yo prepararé para ustedes, para esta ocasión, algo en relación con los temas de la convocatoria, hablar de autogobierno, de descentralización, entonces voy a tratar de juntar algunas cosas que me ha tocado vivir estos últimos años, digamos, en este país, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, yo he sido, digamos, un profesional mapuche, un intelectual también porque estaba escribiendo sobre estos temas, y en particular sobre ideas políticas, ¿no? En este caso del grupo que a mí me importa, digamos, sobre el cual he trabajado, que son los mapuche, entonces he escrito un libro sobre ideas políticas de los mapuche, que se llama Autodeterminación, y que resume algunas experiencias de propuestas políticas desde los mapuche de la sociedad nacional. Al mismo tiempo, yo fui comisionado presidencial en el año 2014 en la Comisión de Centralización del País, entonces me tocó participar de una cantidad de debates dentro de eso, de este organismo que terminó proponiendo a la presidenta, ¿no? Y al gobierno actual y al país en general, a una región plurinacional con el Estatuto de Autonomía. Entonces voy a tratar de conectar las ideas que yo conozco del desarrollo de las ideas políticas dentro del movimiento mapuche, también con este proceso de desarrollo de las ideas políticas en el Estado, que ha terminado ofreciéndole al país una propuesta de región autónoma con estatuto. Y para eso, yo también quiero tomar un punto de vista, digamos, y que ese punto de vista es el de los pueblos indígenas, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo voy a comenzar diciendo, entonces, que, a ver, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, es decir, no de la historia oficial de Chile, hay una manera de enfrentar la historia, ¿no? Algunos historiadores mapuche lo vienen poniendo de esta forma. Dicen, la historia de Chile, digamos, o la historia, digamos, el pueblo mapuche no se divide, digamos, como la historia de Chile en periodo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del siglo XIX, se habla de anarquía, se habla de, no sé, la Revolución del 91, etcétera, y varias etapas. En la historia del pueblo mapuche la cosa se resume a dos cosas simples a nivel de intelectual el mapuche. Fuimos independientes hasta el año 1883, y después de eso fuimos derrotados militarmente, incorporados políticamente al Estado, y por lo tanto perdimos, digamos, nuestra libertad, nuestra soberanía, y en consecuencia, las posibilidades que teníamos de desarrollar nuestro propio autogobierno, dirigir nuestras vidas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una línea divisoria, digo, a finales del siglo XIX, que tiene que ver con la era actual, ¿no? A partir de 1883, nosotros, Romoguche, entramos en el periodo que estamos viviendo, que es de colonialismo interno. Les voy a explicar entonces lo que ocurre con eso, ¿no? Bueno, si ustedes me siguen, yo voy a poner ahí, si ustedes se fijan en esta lámina, voy a decir entonces que hay un contexto político presente, hay un hecho fundacional que tiene que ver con la derrota militar de los mapuches, al fin del siglo XIX, la incorporación política, entre los años 81 y 83 del siglo XIX, y el desarrollo entonces del colonialismo interno, que tiene que ver con que el Estado de Chile, digamos, una vez derrotado a los mapuches, exporia el territorio de los mapuches, les roba el territorio de los mapuches, los reduce, digamos, a una pequeña cantidad de tierra, para que sobrevivan, y trae una cantidad de población exógena a la zona, es decir, lo coloniza, ¿no?, con población. Este es el cuadro, ¿no? Este es el cuadro que va a derivar a una cantidad de conflictos que nosotros, digamos, estamos viviendo. Y voy a explicar brevemente cuáles son esos conflictos. Primero, el Estado, si tenía algún proyecto cuando hizo esto, ¿no?, esta saga militar, tiene que ver con la asignación de los mapuches al Estado, ¿no?, transformar a los mapuches en chilenos, ¿no? Se hablaba en el siglo XIX de salvajes, de bárbaros, etc. Este es el lenguaje para calificar a la población indígena, en particular los mapuches. Ahora, aquello, digamos, que no se sentían así, y tenía nuestro proyecto, por supuesto, a parte de la comunidad indígena, que tiene que ver con la afirmación propia, ¿no? Entonces, digamos que la historia, a partir de los mapuches, a partir del año 1981-1983, se desarrolla en torno a estas dos, ¿no?, estas dos como referentes, ¿no? Asimilación en el Estado, o afirmación de la identidad, y por tanto, digamos, la construcción de un pueblo o de una nación propia, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresan distintos planos de la realidad esta idea? Bueno, yo voy a decirles a ustedes que el exponer un territorio a un pueblo, ¿no?, 10 millones de hectáreas, supongamos, para ponerle un número, y reducirlo, digamos, a 500.000, que fue lo que ocurrió, a un promedio de 6,1 hectáreas por persona. En consecuencia, que un colono, que se lo trajo de fuera, se le da 500 hectáreas, más una yuta de bueyes, tablas para construir una casa, 25 hectáreas más por cada hijo a mayor de cierta edad, etc., creó una desigualdad, creó una pobreza campesina mapuche, que es la que hoy día tenemos, ¿no? Junto a esas 500.000 hectáreas, ni siquiera se mantuvieron como tal, porque los títulos de merced que dio el Estado entre esos años, 81 y 27, significaron que en el siglo XX, el latifundio se expandiera y quitara, incluso cercenara, a más de esas 500.000 hectáreas, de manera que las hectáreas que el pueblo mucho conservaba, hasta los 70, por ejemplo, eran prácticamente la mitad de eso, un poco más de esas, digamos, la mitad de las 500.000 hectáreas, digamos, cerca de 300.000. De origen, entonces, en términos económicos, a una economía de subsistencia dentro de los mapuches, marginal del mercado, porque la gente, en realidad, producía, digamos, para su autoconsumo, y muy pocas cosas, digamos, excedentes y muy intercambias. Se creó, entonces, la situación de pobreza campesina de los mapuches, y también la liberación de muchos mapuches de tierras, para que ofrecieran su mano, su fuerza, digamos, como mano ahora, a los latifundidos de la zona. Desde el punto de vista de la integración social, la integración, digamos, fue vega en el país, en general, siempre, digamos, ocurrió por las clases marginadas, de manera que es difícil, digamos, ver aquí, por ejemplo, que se produzca en este país matrimonio entre los señores de Rasuri, digamos, uno no, estas mezclas que, digamos, en el común de la población, ¿no? Uno puede encontrar varios mapuches, digamos, que tienen nombres, por ejemplo, Huanchuilla, qué sé yo, o Vargas, se pueden dar esas combinaciones, pero es difícil encontrar en la sociedad chilena a alguien que sea Huanchuilla, a Cotapos, ¿no? O Rasuri, por ejemplo. Esas combinaciones como que sea. Entonces hay una segregación social, digamos, en esto, ¿no? Hay integración, digamos, de los mapuches por las capas bajas, digo. Desde el punto de vista de la cultura, la asimilación se encuentra en etapas bien avanzadas, hay estadísticas que dicen que solo el 10% o el 15% de la población mapuche habla la lengua. Ahora, si ustedes se preguntan por qué ocurre esto, bueno, yo lo he explicado hace poco, digamos, en otros lugares, cuando los padres van a registrar un niño para que comience la educación primaria, aquí en este país nadie le pregunta a los padres en qué lengua quieren que educen los hijos, simplemente le imponen un proyecto, digamos, en una lengua que no es la propia y después, digamos, todo el mundo se pregunta por qué están perdiendo la lengua. Es decir, hay una política que si no ya no está en el papel es así, ¿no? Está hecha, digamos, para que los pueblos indígenas sean asignados culturalmente. Desde el punto de vista ideológico hay la aceptación racial de los mapuches débil, hay racismo, los mapuches, digamos, han vivido por distintas generaciones este tipo de cosas, lo vi de común cuando postulan algún empleo que se dio a su... Es difícil, ¿no? Para nombrarles un ejemplo, hay un libro que se publicó en el 2010 por Mario Weisborn que es director de una institución que se llama Educación 2020, ¿no? que plantea, por ejemplo, de que la sociedad chilena es muy segregacionista, ¿no? Se nega, se nega, dice, digamos, que de mil escuelas que hay en el país en solo cinco de ellas provee el 50% de todos los managers, ¿no? Que trabajan tanto en empresas privadas como en la medición pública. Imagínense ustedes, cinco escuelas, digamos, vienen el 50% de la gente que trabaja, digamos, en empresas. Él dice, si ya hay una segregación para todas aquellas otras escuelas, ¿no? Parte de esas 10.000. Imagínense ustedes cuando tienen una apellida indígena, digamos, la cosa es que, ¿no? Es difícil realmente conseguir un lugar. Bueno, estas cosas han originado durante el siglo XX en particular que en el terreno de la economía, como es ahí, se originara entonces una lucha por recuperar tierra. La defunta se expandió, tomó parte de esas 500.000 hectáreas, los Moabuches entonces empezaron a luchar por recuperar esa tierra usurpada, ni siquiera un territorio, ¿no? la tierra usurpada. Desde el punto de vista social, la idea de reconstruir una sociedad propia, ¿no? Que de alguna manera fue una sociedad de hierro, porque... ... ...